¿Nervioso con el estreno? Sí, muy, 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 la verdad que sí, muy nervioso porque, bueno, el desafío es grande, porque la obra es inmensa, porque el personaje es grandioso y porque causa cosas en la gente inéditas para mí y, bueno, hemos trabajado mucho como para estar a la altura de las circunstancias. Ya dijiste que este trabajo va a ser como una bisagra en tu carrera. ¿Vivís con presión eso? Yo lo siento así particularmente, el tema de la bisagra. Más que la bisagra, el hecho de después de los años que hace que comencé con esto, después de nueve años de no hacer teatro, tirarme con una obra así realmente va a provocar una bisagra. Me estoy haciendo cargo de algo que llegó a mi vida, como otras tantas cosas que llegaron y que creo que estoy a la altura de las circunstancias y que podemos, junto con los compañeros, hacer realmente un gran papel, poder poner esta obra en el lugar que se merece. ¿Cómo van los ensayos? ¿Tenés alguna autocrítica? Sí, varias. Me gustaría no adelantarle nada al público y no decirle justo mi punto débil para que vaya ahí. Sería muy ridículo de mi parte, pero autocrítica es constante. Puedo construir solamente desde la autocrítica o de la crítica en general, sobre todo de la gente que trabaja conmigo. Después vendrá la respuesta de la fuera. Con respecto a esas críticas, son un poco más relativas, pero uno si es objetivo, todo se toma y todo se rechaza también. Esta obra está llena de humor negro. ¿Cómo crees que va a reaccionar el público ante ese humor, precisamente? El humor negro es algo muy particular. Va a reaccionar como la gente reacciona al humor negro. ¿No tiene miedo de herir susceptibilidades? A mí no me preocupa, no me preocupa porque más allá del teatro en el que estamos, que es un teatro grande y demás, no se hace esta obra para ser condescendiente con el público, para decirle a la gente que cada uno que venga a verla le vamos a estar contando una comedia blanca. Es un gran espectáculo, es una obra que propone una gran cantidad de sentimientos, te hace sentir una gran cantidad de sentimientos. Y te ayuda a reflexionar sobre algunas cosas muy, muy importantes que habría que reflexionar en la vida, sobre todo por el... En mi caso, más allá de lo que es la obra en sí, el poder reflexionar sobre estos temas me ayuda a ser hasta mejor padre también, ¿viste? Así que... Y si alguna vez venís a ver la obra te vas a dar cuenta por qué. ¿Y ahora te consideras buen padre? Absolutamente. En proceso de aprendizaje, siempre, constante.